Con su permiso de la mesa directiva y los compañeros presentes. Iniciativa de decreto por el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo en materia de usos y costumbres. La iniciativa propone que cada ayuntamiento a través de sus consejos consultivos, ciudadanos municipales y regidores establezcan en sus reglamentos la normatividad para la correcta ejecución de lo mandatado por la legislatura estatal. Pues cada municipio tiene necesidades particulares que deben ser tratados por los integrantes de sus ayuntamientos. En tal tenor, la iniciativa se propone modificar el artículo 9 que regule lo relativo a los consejos consultivos ciudadanos municipales para la atención y bienestar animal, en el que para que sea inclusivo de los pueblos originarios y se les tome en consideración en las actividades que se deriven de los mismos, se propone incluir 1. Un regidor perteneciente a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 2. Un regidor perteneciente a la Comisión de Espectáculo y Diversiones. 3. Un regidor perteneciente a la Comisión de Asuntos Indígenas. 4. Dos integrantes de las Asociaciones Protectoras de los Usos y Tradiciones. Número 5. Un representante de grupos y organizaciones protectoras de los usos y tradiciones no constituidas. Asimismo, se propone reformar la fracción 3 del artículo 9 de la ley en comento. En virtud de dar una mayor precisión en redacción, esto con respecto a manifestar que se hace referencia a un regidor de dicha fracción, pues actualmente la ley omite esa palabra. Y por otra parte, se propone reformar la fracción 3, 6, 4, 5 y 6 del artículo 9. Para la redacción, se establece como el titular de la dirección correspondiente. Dicha propuesta es debido a establecer una redacción en la ley que contemple el principio de paridad de género, pues tal como se encuentra en la ley actual, hace referencia a el director. Esta inclusión permite la funcionabilidad del consejo. Se toman en consideración los elementos culturales, así como las tradiciones de los pueblos originarios de forma integral, ya que es fundamental recordar que los consejos consultivos son órganos colegiados. A continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo para una mejor exposición del tema. Ley de protección y bienestar animal del Estado de Quintana Roo. El artículo 9 de la ley actual dice lo siguiente. Los consejos consultivos ciudadanos municipales para la atención y bienestar animal son órganos de consulta y de participación ciudadana, cuya finalidad principal es realizar acciones de promoción en el fomento de la cultura, educación, programas en materia de protección y bienestar de los animales. Los consejos consultivos ciudadanos municipales para la atención y bienestar animal estarán integrados en cada uno de los municipios por, primero, un perteneciente a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Segundo, un regidor perteneciente a la Comisión de Ecología, Ambiente y Protección Animal. Tercero, un director de Ecología y o Protección Animal. Cuarto, el director de Salud. Quinto, el director de Seguridad Pública Municipal. Sexto, el director o coordinador de Protección Civil Municipal. Séptimo, dos médicos veterinarios o tecnistas mismos que deberán contar con título y cédula profesional. Octavo, dos integrantes de las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas en el padrón correspondiente. Y noveno, un representante de los grupos u organizaciones protectoras de animales no constituidas. El cargo de integrante del Consejo será honorífico en el caso de los integrantes a que se refiere las fracciones octava y novena. Durarán en su encargo un periodo de cuatro años, pudiendo ser designados para un mismo periodo adicional. La propuesta del mismo artículo nueve dice lo siguiente. Los consejos consultivos ciudadanos municipales para la atención y bienestar animal son órganos de consulta y de participación ciudadana, cuya finalidad principal es realizar acciones de promoción en el fomento de la cultura, educación y programas en materia de protección y bienestar de los animales. Los consejos consultivos ciudadanos municipales para la atención y bienestar animal estarán integrados en cada uno de los municipios por, primero, un regidor perteneciente a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Segundo, un regidor perteneciente a la Comisión de Ecología, Ambiente y Protección Animal. Tercero, un regidor perteneciente a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Cuarto, un regidor perteneciente a la Comisión de Espectáculos y Diversiones. Quinto, un regidor perteneciente a la Comisión de Asuntos Indígenas. Sexto, el titular de la Dirección de Ecología y o Protección Animal. Séptimo, el titular de la Dirección de Salud. Octavo, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Noveno, el titular o coordinador de Protección Civil Municipal. Décimo, dos médicos veterinarios o tecnizas mismos que deberán contar con título y cédula profesional. Noveno, sexto, décimo primero, perdón, dos integrantes de la Asociación Protectora de Animales Legalmente Constituidas y Registradas en el Padrón Correspondiente. Décimo segundo, un representante de grupos u organizaciones protectoras de animales no constituidas. Décimo tercero, dos integrantes de asociaciones protectoras de los usos y tradiciones. Décimo cuarto, un representante de asociaciones protectoras de los usos y tradiciones no constituidas. El cargo de integrante del Consejo será honorífico. En el caso de los integrantes a que se refiere las fracciones, octavo y noveno, durarán en su cargo un periodo de cuatro años, pudiendo ser designados para un mismo periodo adicional. En el artículo 40, dice, queda prohibido por cualquier motivo, en la fracción 12, las corridas de toros, vaquillas, onovillos y becerros, las peleas de gallo y el entretenimiento de animales para la utilización de este tipo de espectáculos. Los actos antes mencionados en el presente artículo se consideran infracciones y serán sancionados de conformidad con el título octavo de la presente ley y demás ordenamientos reglamentarios aplicables. La propuesta del mismo artículo 40 es, queda prohibido por cualquier motivo, en la fracción 12, los actos antes mencionados en el presente artículo se consideran infracciones y serán sancionados de conformidad con el título octavo de la presente ley y demás ordenamientos reglamentarios aplicables. Es cuanto.